¿Qué pasó? ¿Qué pasó cabrones? Pues aquí les traigo la SwissK, esta clase ya la usé por una semana, ya la tengo max out, este... Es una pinche belleza esta madre, como vieron en mis videos del TikTok, está rompiendo madres, bajamos a los güeyes que están aquí en Tamare, a los de las torres, a los de los helicópteros, esta pinche sniper güey sirve para corta y larga distancia, es una pinche bestia, usen así como la tengo, ahí les va, para el supresor le tenemos el supresor, el gru supresor, ¿Por qué el gru supresor y no el otro? Lógico porque te da mejores estadísticas, te da más vertical recoil, más velocidad para la bala y más daño en el... Y en el... ¿Cómo se llama? En el alcance también, para el barrel le tenemos el de 24.9 pulgadas, el combat recoil, el combat recoil, lo único que te da es alcance y un chingo, como pueden ver, te da un chingo de alcance, en el underbarrel te da el bruiser grip, en el bruiser grip obtienes más movimiento y más estabilidad al apuntar, En la munición le tenemos la salvo de 9 rounds fast mag, le caben 9 proyectiles a esta pinche cargador y aparte lo más rico, lo más chilo güey, Que carga rápido, porque están estos también, pero este el último es de 9 proyectiles y cargan chinga, entonces no le tengo mira Y... No le tengo mira, pero así jala muy bien Entonces para el rear grip le tengo el serpent grip El serpent grip te va a dar aim down sight time, o sea que vas a apuntar más rápido todavía Entonces así, sin otra mira extra, como de estas que por 10 y eso, o sea, así como está el rifle, como vieron mis videos en TikTok, en Insta, o sea, esta arma es capaz de todo Si tiene un poco de caída de bala güey, pero, o sea, es considerada un sniper, no un sniper táctico como el CAR 98 Entonces, este sniper, el SwissK, es una chulada y la neta, tengo las agallas para decir que es una buena competición para el CAR 98 De que son familia estos, estos rifles en vida real, pero, si me dan por escoger, estuviera Ay cabrón güey, porque el SwissK es buenísimo güey, como se oye, como se mira, un rifle como viejo, igual que el CAR 98 Pero, pero pues es el tipo CAR 98 del Cold War, pero pues SwissK, así es en vida real, en vida real también se llama este rifle cabrones Pues ahí está cabrones, ahí está la clase, le ponemos el Cruz Suppressor, el Barrel de 24 pulgadas, el Bruiser Grip, las balas del cargador de salvo 9 Y el Surprong Grip, cabrones, únanse al TikTok, síganme en TikTok, en Instagram, es donde yo subo todos los videos, a nadie les enseño mis clases Cuando las uso, las subo al último en YouTube, aquí mismo, y pues claro, siguieron todos mis en vivos en Twitch Estoy como Tamarovsky, al último con doble y driega, ahí estamos, pa' que van como corre el pedo Sale cabrones, se cuidan, adiós Vamos a ver, vamos a ver